Carta 9. A una señora que no se nombra. En nombre de Jesús crucificado y de la dulce María. Carísima hermana en Cristo, el dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros iluminada por la verdad de Dios. De otro modo, no podréis participar de la vida de la gracia en este mundo. Estaréis en continua amargura y al final recibiréis la condenación eterna. Privada de la luz, os sorprenderéis de todos sus designios, interpretando como odio lo que os da por amor, y como muerte lo que os da para que viváis. ¿Qué verdad debemos conocer, carísima hermana? Debemos considerar que Dios nos ama siempre, y que por amor se movió a crearnos a su imagen y semejanza, para que gocemos de su visión en la vida eterna. ¿Quién nos manifiesta esta verdad y este amor? La sangre del humilde e inmaculado Cordero. Estando por el pecado de Adán privados de la visión de Dios y alejados de la vida eterna, fue enviado este dulce y amoroso verbo del Padre a sufrir, para darnos la vida y lavar nuestras culpas con su preciosa sangre. Él, como un enamorado, corrió a la afrentosa muerte de cruz para realizar la voluntad del Padre y nuestra salvación. Esta verdad no nos está escondida, la sangre nos la manifiesta. Si Dios no nos hubiese creado con este fin, y no nos hubiese amado con tanta estima, no habría sido nuestro Redentor. Iluminada pues, el alma con esta verdad, recibe en su entendimiento la luz de la fe santísima, teniendo por cierto que lo que Dios da o permite en esta vida a su criatura, lo da o permite para que se cumpla esta verdad en nosotros, por lo cual inmediatamente se vuelve paciente y por nada se turba, sino que permanece contenta con lo que su bondad ha permitido, sufriendo con verdadera y santa paciencia la enfermedad, la privación de riquezas, de posición social, de parientes y de amigos. No sólo lo soporta con paciencia, sino que tiene reverencia a los sufrimientos como enviados por su dulce Creador, por amor y por su santificación. ¿Quién es tan necio que pueda tener miedo a lo que le beneficiará? Sólo el privado de entendimiento, que no conoce ni la verdad ni su bien. Quiero pues, carísima hermana, que abráis el ojo de vuestro entendimiento, descubriendo y desarraigando toda raíz de amor propio y blandura para con vos misma, a fin de que poseáis el conocimiento de esta verdad y veáis que Dios es el gran médico, que hace, puede y quiere daros todo lo necesario y la medicina que precisa nuestra enfermedad, de modo que con una dulce, santa y verdadera paciencia soportéis el remedio que nos trae y nos ha dado por amor. A esto os invito, dulcísima hermana, para que por la impaciencia no perdáis el fruto de vuestros trabajos, sino que en esta vida os halléis en perfecta paz y tranquilidad, de acuerdo con la voluntad de Dios. No os turbéis por nada, sino sólo por las ofensas que se le hacen y por el perjuicio de las almas. Obrando así, demostraréis hallaros iluminada por la verdad, y al fin recibiréis el fruto infinito de vuestros trabajos. Me ha dado pena lo ocurrido, pero si os veo conforme con la voluntad de Dios y sacando el provecho que debéis, me alegraré juntamente con vos. No digo más. Permaneced en el santo amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.